¿Alguna vez se han preguntado por qué las grapadoras traen estas dos marcas? Bueno, esta marca es la que viene por default, es la que normalmente usan. Esta marca es la que hace que las grapas queden hacia adentro y estas dos marcas que están un poquito más separadas, esas hacen que las grapas queden hacia afuera. Probablemente no lo sabían o a lo mejor igual sí lo sabían, pero todas las grapadoras traen esta plaquita aquí. Y en la parte de abajo traen, como pueden ver, todas las grapadoras traen este botoncito donde ustedes lo oprimen y aquí pueden girar y cambian la forma de grapar. Esta es más fácil porque este abre las grapas hacia afuera y a la hora de separar las hojas es muchísimo más práctico. Normalmente usan este porque así vienen las grapadoras, pero con este botoncito ya lo oprimen y giran la grapadora. Probablemente son cosas muy sencillas, pero a lo mejor igual y uno no tiene esa curiosidad para investigar. A lo mejor nuestra creatividad va más, digamos, por decir, hacer cosas como estas, por decirlo así. Ya cuando uno tiene más creatividad o más bien, cuando uno tiene más tanto que hacer, ya empieza uno a hacer la creatividad, empieza a hacer uno cosas que probablemente no debe de hacer. ¿Verdad? Entonces ya cuando queremos hacer algo más diferente, ponemos algo así, una carita y a la hora de grapar nuestras hojas, podemos agregar un sonido.